¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Será que me escuchan? ¿Están ahí? Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saluda a Nelly, la mamá de Nayeli. Ramón, papá de Nayeli. Caín, mi hermano de Nayeli. Estamos demasiado felices, emocionados por Nayeli y toda la familia. Estamos felices, eufóricos por la final de Nayeli. Le deseamos el éxito del mundo para ella. Ella es una ganadora. Estamos orgullosos de ella. Estamos felices con ella por estar en la final de la competencia. Pase lo que pase, para nosotros ella ya es una campeona, una ganadora. Hoy se gana, Nayeli, con todo. Te amo, Nayeli. Te amo, mi hija. Te amo, te amo. Son las mejores. Muchísimas gracias, 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 gracias. Y dejamos ahí la comunicación, por favor. La mejor experiencia para conectarnos con nuestros seres queridos en directo con nosotros, por favor. Estoy demasiado feliz. Para mí estos cinco meses fueron muy difíciles estar lejos de ellos. Y... Y... Pero igual siempre sentí el apoyo de ellos, siempre me dieron el apoyo. Y estoy muy agradecida por eso. Toda mi familia, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mi abuela. Abuelamita, te quiero mucho. A toda mi familia, que siempre me apoyo. Muchísimas gracias, les amo muchísimo. Gracias, porque gracias a ustedes también estoy acá. Muchísimas gracias, les amo. Nayeli o Josema. 4, 4, 4, 4, 2, 4 es lo que genera un poquito de...